¿Hacen el reporte a cinco posibilidades? Sí, para que se le... ¿Sí? ¿Tiene el nombre de la señora? ¿Dónde más rápido? ¿Dónde está? Andale. Sí. Bueno, eso todavía no era. Sí. No se me intenta la discusión y ya ahorita la empresa me... Ah, sí, por favor. No será ahí, mire, cuando entra. ¿Quiere ver cuando entra? Ajá. Cuando entra, y me empistó, ¿verdad? Ahí vienen ya ustedes. Ahí, mire. ¿Quiere que le dé más lento o así? Ah, sí, está bien. Y vea cómo sí vienen tras de usted, porque le... Voltea al otro y le dice que ahí está usted parado. Y directamente aquí parle ahí. Digo que estábamos a morir de gente, mire. Sí, no, no, nunca. ¿Cuándo? Sí, estoy aquí mismo. Se le pasó algo, mire. Ahí vienen los malandrines, mire. Vienen corriendo de aquel lado, como que el carro pasó por allá, no sé. Mire. Pero vienen al grano, mire. Ya le hice. Sí, acá está. Acá está. Sí. Sí. Sé.